Long Island Spicy Tea exacto, como escuchas este trago tan popular tan conocido que uno dice que tendrá, tendrá té, no tendrá té como se hace, lleva coca cola, no entiendo nada hoy te lo enseño, te lo explico, te cuento el secreto y te cuento porque parece muy alcohólico pero realmente no lo es como estas, yo soy Agu Blanco, soy tu bartender amiga y hoy te enseño todos los secretos detrás del Long Island Tea en este caso, spicy arrancamos, agarrar tu coctelera amiga, esa que no querés dejar si no tenés coctelera, puede ser un tupper, puede ser un tupper, puede ser un frasco no, un frasco no, porque un frasco se puede romper y es peligrosísimo un vaso de estos herméticos de como si fuera un termo para el café sí, pero nada que se pueda romper agarra y vas a poner, esta es la regla del 15 simple parece complicado, no es tan complicado, parece alcohólico tampoco es tan alcohólico, 15 de todo, menos de limón arrancamos 15 mililitros de ron en este caso estoy usando uno especiado porque va a ser un London Island Spicy Tea pero si querés que no sea spicy, tiene que ser un ron comuncito si es que es spicy, con ron spicy simple, ¿no? 15, 15 de cuantro o tu triple sec preferido 15 de vodka vos me vas a decir, pero Agustín eso parece una jarra loca no, en verdad no, porque normalmente un cóctel tradicional llevaría 60 mililitros de alcohol base si haces el cálculo 15 más, 15 más, 15 más, 15 más, 15 son 60, es lo mismo nada más que es de distintos para tener distintas notas 15 de gin tu gin preferido 15 de tequila un tequila rico, por favor nada de cosas baratas porque lo barata barata, no porque lo barato trae resaca, y nadie quiere resaca 15 de almíbar y 30 de jugo de limón este le da, para mí el limón le da ahí el toque a té ahora, hielo ¿cuánto de hielo? 3 cuartos de la coctelera cerramos bien, muy muy bien esto lo movemos acá para no hacer lío tiqui tiqui tiqui, tiqui tiqui acá estás la tapa tapamos 10 segundos más o menos cuando puedas escribir Agus sos la mejor bartender de YouTube ahí va a estar frío agarra, abre la tapita pone en un vaso largo como este mucho hielo exactamente hielo hasta arriba de todo y servimos ahora el secreto del color acordate este trago lleva ese nombre nace por Nueva York nace por la zona de Long Island obviamente y su nombre va por el color top hasta arriba lo que te queda de Coca-Cola obviamente queda así como medio raret lo integramos este colorcito a té helado espectacular rodajita así de limón para disimular aún más para, para, para no te vayas, no te vayas no te vayas limón no te vayas para que no se te caiga el limón y el garnish y quede más lindo para la foto el hielo ayuda mantiene frío y además te mantiene el limón en su lugar ahora sí ¡Voilá! Long Island Spicy Tea una bomba disimulado si no querés que te molesten por estar tomando un trago azul te tomás esto riquísimo nos vemos en la próxima